En medio de una entrevista en un medio de comunicación radial, el alcalde del municipio de Plato, en el departamento de Magdalena, Jaime Peña, denunció que al menos 15 motociclistas estarían marcando fincas tradicionales privadas para posteriormente ser ocupadas por invasores. El alcalde Peña recalcó que se trata de predios o de propiedad de familias tradicionales del municipio y pidió a la fuerza pública que detenga esta situación que tiene preocupados a estos propietarios. Un conductor atropelló a seis ciclistas y se fugó. Esto pues es una noticia muy dolorosa y muy triste. Tras la masacre ocurrida en la madrugada de ayer en el barrio Las Flores de Barranquilla, donde murieron seis personas y tres resultaron heridas, llegó a la ciudad el general Javier Martín Gómez, tercero al mando de la Policía Nacional a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana, quien asumirá el seguimiento del caso. Adicionalmente, se ha trasladado a la capital del Atlántico un equipo especial de la Dijín encargado de investigar casos de homicidios múltiples. Según información preliminar de las autoridades, los hechos estarían relacionados con la pérdida de un cargamento de droga perteneciente al Clan del Golfo. También se ha ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información de los implicados en esta masacre. En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía y tras siete meses de investigaciones, fueron capturados 10 integrantes de la banda delincuencial Los Maracuchos, que opera en Bogotá. Según la alcaldesa Claudia López, Los Maracuchos sería una de las bandas responsables de los 23 casos de personas asesinadas y abandonadas en bolsas en la vía pública, y que además está integrada principalmente por venezolanos. Agregó que todavía siguen libres cinco de sus integrantes, pero que ya se expidió orden azul de la Interpol para que se les persiga en Venezuela. Barranquilla, otra masacre. Seis muertos en el barrio Las Flores. Asuntos de droga, se dice. Como siempre, la droga está acabando con este país. La cocaína. Una noticia que uno no comprendería. Que Colombia importa el 70% del maíz para sus arepas. ¿Cómo es posible que Colombia no produzca maíz suficiente? ¿Cómo es posible? Tierra fértil, los campesinos dedicados, pero cada vez menos convencidos y menos tranquilos con lo que está pasando en sus tiernas. Cuidado. A pesar de los reclamos de varios sectores del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, nombró a Concepción Baracaldo como la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. Este nombramiento ha sido muy cuestionado debido a la falta de experiencia de Concepción Baracaldo en temas de derechos humanos y también ha trabajado en temas que tengan que ver con la niñez. También es cuestionada por su desempeño como secretaria de planeación del municipio de Chía. Se espera que la posesión de la nueva directora del ICBF se haga el día de hoy. La Procuraduría pide cárcel para el coronel Núñez, el que está acusado y parece que hay pruebas muy importantes que lo condenarían como autor de la muerte de tres niños en el departamento de su prescovencito. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que Colombia comprará fertilizantes en el exterior y que subsidiará la venta a los agricultores. Petro explicó que hoy en día el país importa fertilizantes a un precio triplicado por el manejo que se le dio a la empresa venezolana Monómeros, que produce un poco más del 30% de los fertilizantes que se utilizan en el campo colombiano, cuando el gobierno Duque la entregó al gobierno interino de Juan Guaidó. Aunque no dio detalles de cómo será ese subsidio, el presidente Petro aseguró que se importarán fertilizantes mientras se resuelve la recuperación de Monómeros.